Música Lina, abuelina, porque te quiero tanto, te adoro tanto Lina, abuelina, porque te quiero tanto, te adoro tanto Habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, llaman a Cuyana Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, llaman a Cuyana Lina, abuelina, porque te adoro tanto Quisiera morirme Quisiera morirme Morirme en tus brazos, en tus brazos Para ir a enterrarme, sepultarme, dentro de tu pecho Para ir a enterrarme, para ir a enterrarme, dentro de tu pecho Ay, cañita y cañadera Cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Ay, cañita y cañadera Cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Todo, todo, todo se acabará Ay, chaquicha y vampurí, cuscate Cañita hueca sin corazón Por la espura Ay, chaquicha y vampurí, cuscate Cañita hueca sin corazón Por la espura Mami, te ay, cañita y cañita Alku chay, cañita y cañita Cañita hueca sin corazón Por la espura Mami, te ay, cañita y cañita Alku chay, cañita y cañita Por la espura Mami, te ay, cañita y cañita y cañita Alku liceo, a tu mamita Por la espura Cantaría a tu familia Alku liceo Alku mamita, por la espura Mami, te ay, cañita y 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 cañita Así es mi vida, así es mi suerte Cuanto he sufrido, cuanto he llorado por la oscura Así es mi vida, así es mi suerte Cuanto he sufrido, cuanto he llorado por la oscura Por tu cariño, todo he perdido, ahora me encuentro arruinado por la oscura Por tu cariño, todo he perdido, ahora me encuentro arruinado por la oscura Cerveza, cerveza, ya me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, ya me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, ya me traigan más cerveza para curar la cabeza Dicen que ya no me quieres por mi sombrerito rosa Por mi sombrerito rosa Dicen que ya no me quieres por mi sombrerito rosa Por mi sombrerito rosa Cerveza, cerveza, ya me traigan más cerveza Poblito corazoncito, malpagón no me arde da Malpagón no me arde da Y si un malpagón me diera, la vida me dé quitar La vida me dé quitar Y si un mamá no me diera La vida me dé quitar La vida me dé quitar Son fictos, corazoncitos Malfagón no me ha de dar Malfagón no me ha de dar Son fictos, corazoncitos Malfagón no me ha de dar Malfagón no me ha de dar Y si el pataco me diera, la vida me dé quitar, la vida me dé quitar Y si el pataco me diera, la vida me dé quitar, la vida me dé quitar Ese río de Antahuaylas casi, casi me ha llevado Ese río de Antahuaylas casi, casi me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Andará a crecer, es el río, testigo de mis amores Andará a crecer, es el río, testigo de mis amores Al verme llorar, llora más, al verme sufrir, sufría Al verme llorar, llora más, al verme sufrir, sufría Andará a crecer, es el río de Antahuaylas casi, casi me ha llevado Desde el río de Antahuaylas casi, casi me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha llevado Con la mirada de tus ojos hechiceros, cautivaste a mi vida Con la mirada de tus ojos hechiceros, cautivaste a mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida ¡Canta así! Desde lejos, desde lejos he venido, solamente por quererte Desde lejos, desde lejos he venido, solamente por quererte Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte y no te encuentro, esta vida que yo llevo ya no es mi vida Hoy que es lo que tú piensas, hoy que eres bonita Quieres que te ruegue, quieres que te implore Ya no quiero verte, tampoco escucharte Porque tus palabras son interesantes, son interesantes Ya no quiero verte, tampoco escucharte Porque tus palabras son interesantes, son interesantes Porque tus palabras son interesantes, son interesantes No tengo dinero, tampoco riquezas, es lo que tú quieres Que interesantes, que mala conciencia A la cara que yo llevo ya no te encuentro, o que tú quieres Te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro, no te encuentro ¡Gracias! 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 En una cinta morador quisiera yo dibujarte En una cinta morada quisiera yo dibujarte Tenerte entre mis brazos, quererte y adorarte Tenerte entre mis brazos, quererte y adorarte A las montañas muy altas me voy a ir, me voy a ir A las montañas muy altas me voy a ir, me voy a ir A llorar mi mala suerte, mi suerte desgraciada Aunque me veas rodar como el limón verde Aunque me veas caer como el aguacero Pero no sabe decir, vete a mi ladito Pero no sabe decir, vete a mi ladito ¡Eh, chau! ¡Uh! 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 Yo soy el tuquito que vengo a cantar Yo soy el tuquito que vengo a cantar Cuando que la noche me pongo a llorar Cuando que la noche me pongo a llorar Cuando que la noche me pongo a llorar Mañana o pasado dicen que te vas Mañana o pasado dicen que te vas Pero nunca me lo ha dicho cuando volverás 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 Música Ay adiós, adiós, para siempre adiós Ay adiós, adiós, para siempre adiós Esos tus lindos ojos ya no me verán Esos tus lindos ojos ya no me verán Esos tus lindos ojos ya no me verán Ojos negros de mi vida contigo me vas bailando Ojos negros de mi vida contigo me vas lejos O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida A tus brazos he caído por un pequeño descuido A tus brazos he caído por un pequeño descuido Para vivir a tu lado como una carga de pesares Para vivir a tu lado como una carga de pesares Música 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 Yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría Música 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 Al que no lo merecía Estregué mi corazón Al que no lo merecía Decirle a mi caballo Que pronto voy a partir Decirle a mi caballo Que pronto voy a partir Ojalá que con mi ausencia Encuentres felicidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Cusco! ¡Gracias! Mozo sirve otra copa y a un liyay Para pagar estas penas y a un liyay Mozo sirve otra copa y a un liyay Para pagar estas penas y a un liyay Apagando estas penas y a un liyay Encontraré por nuevos amores y a un liyay Apagando estas penas y a un liyay Encontraré por nuevos amores y a un liyay Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para querernos tanto sin conocerlo a ti Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo Para querernos tanto sin conocerlo a ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Palomita Cuculí Palomita Cuculí Que bonitos ojos tienes, me hacen recordar a mi primer amor Me hacen recordar a mi primer amor Te lo pido por favor, que no me mires así Porque el corazón lo siento palpitar Te lo pido por favor, que no me mires así Porque el corazón lo siento palpitar Porque el corazón lo siento palpitar ¡Hola campesinos! Te lo pido por favor Que no me mires así Porque el corazón lo siento pa' gritar Te lo pido por favor Que no me mires así Porque el corazón lo siento pa' gritar Porque el corazón lo siento pa' gritar Ahora El gusto, la pena Habiendo chicha no se acaba La carata El gusto, la pena Habiendo chicha no se acaba La carata Música Música Estoy sufriendo amargamente Por una chola que confiere Ella me dice Que no me quiere Así es la vida que vamos a hacer Ella me dice Que no me quiere Así es la vida que vamos a hacer A los campesinos A los campesinos El juramento de las mujeres En esta vida no vale nada Te quiero Te quiero, dice Te adoro, dice Y al poco tiempo A Dios te dice Te quiero, dice Te adoro, dice Y al poco tiempo A Dios te dice Música 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 ¡Suscríbete! Amapolita, amapolita Amapolita, amapolita Si no soy tú, yo no soy de nadie Si no soy tú, yo no soy de nadie Lloraré porque te quiero Lloraré porque te adoro No será porque me falta No será porque me falta Amapolita, amapolita Amapolita, amapolita Si no soy tú, yo no soy de nadie Si no soy tú, yo no soy de nadie Amores tengo de sombra Amores tengo de sombra Como las flores de tu campo Como las flores de tu campo Amores tengo de sombra Amores tengo de sombra Amores tengo de sombra Amores tengo de sombra Por un cariño de ojitos negros Voy caminando y aquí a tu lado Y aquí temprano frente a querida Estoy chorita muerto de frío Y aquí temprano frente a querida Estoy chorita muerto de frío Dame tu boca fresca y lo sana Dame tus ojos, dame tu vida Es inútil que quieras irte En mi cariño solo tu reina Es inútil que quieras irte En mi cariño solo tu reina Por un cariño de ojitos Voy caminando y aquí a tu lado Y aquí temprano frente a querida Estoy chorita muerto de frío Y aquí temprano frente a querida Estoy chorita muerto de frío Dame tu boca fresca y lo sana Dame tus ojos, dame tu vida Es inútil que quieras irte En mi cariño solo tu reina Es inútil que quieras irte En mi cariño solo tu reina En la laguna del año Cuatro patitos cada dos Ellos me dicen gritando No hay amor como el primero No hay amor como el primero No hay amor como el primero Ladroncito ese de amores Ladroncito ese de amores El que roba corazones El que roba corazones A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Me tomaron pisioneros Me tomaron pisioneros Y me llevaron a la cárcel Y me llevaron a la cárcel A la cárcel de tu pecho A la cárcel de tu pecho A la cárcel de tu pecho de la mañana me tomaron prisionero, me tomaron prisionero y me llevaron a la cárcel, a la cárcel de tu pecho, a la cárcel de tu pecho. Música Música A la enfermo le das vida, con ternura y esperanza, a la enfermo le das vida, con ternura y esperanza. Música Enemiga de la muerte, al dolor tu le haces frente, y a la muerte, y a la muerte, le clavas con tus mutilas, y con tus manos atentes, la de tu asas a quebrantar. Música Por eso dulce heroína, por eso blanca paloma, princesa de mis amores, lo que yo te adoro es tanto, que te nombro cuando canto, que te nombro cuando lloro. Música Enfermedad, enfermedad del hospital Lorena, eres buena, eres alta, dulce palomita blanca. Música Música Las ilusiones del alma, del alma, son como las flores de un día, de un día. Música Las ilusiones del alma, del alma, son como las flores de un día, de un día. Música Música Y a la tarde ser partida, sin su riesgo. Música ¿De qué me sirve quererte llamarte, si tú tienes otro dueño que te quiera? Y en las mañanas recordarás mis promesas, y en las mañanas recordarás mis promesas, y a la tarde ser se te verá y algún otro. Música 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 ¿De qué me sirve quererte llamarte, si tú tienes otro dueño que te quiera? ¿De qué me sirve quererte llamarte, si tú tienes otro dueño que te quiera? Y en las mañanas recordarás mis promesas, y a la tarde ser se te verá y algún otro. Y en las mañanas recordarás mis promesas, y a la tarde ser se te verá y algún otro. Música Lo que no nace no crece es un dicho de amor, lo que no nace no crece es un dicho de amor. Te rego con todo el alma que te olvido de ti. Te rego con todo el alma que te olvido de ti. Música Música Ríe, ríe, corazón. Música 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 Música